Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Clash Royale, y bueno, que tal están, yo por aquí muy bien, y en esta ocasión me propongo probar unos cuantos mazos de 2 contra 2, ya saben que ayer subí un video de 2 contra 2 con los miembros de mi alianza, bueno, de aquí del clan, y pues, no sé, quedó bastante genial, y dije, por qué no subir un video probando distintos mazos de 2 contra 2, y para eso tengo la ayuda de un compañero aquí de la alianza que se llama, este, Jair Castillo, y que bueno, bueno, ahorita lo vamos a invitar para que me ayude a probar unos mazos, vamos a estar con el mazo prácticamente igual, o sea, yo hice unas ligeras modificaciones, vamos a probar estos 3 mazos,iren, este está bastante genial, dije,iren, miren, este, este mazo está genial, de puras legendarias, nada más que él lo trae distinto, creo que trae al megacaballero, yo traigo el cementerio para ahí destrozar, hay un combo de megacaballero con cementerio, creo que va a caer muy bien, eh, a ver qué tal se nos da, y también vamos a probar el mazo de montapuercos, es el mazo de montapuercos, creo que clásico, estándar aquí con rayo, tornado, verdugo, tal, 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 muy bien, un ciclo rápido, y también vamos a probar el mazo de logbait, no sé que tan bien vaya el logbait en 2 contra 2, pero creo que, ahí sí, como que no, no me la juego mucho, eh, el logbait para 2 contra 2, mmm, a ver qué tal se nos da, de hecho, él trae un mazo de logbait un poquito distinto, y, pues, yo traigo aquí flechas, él trae tronco para cubrir ahí ambas debilidades, él, como les digo, aquí trae monta, digo, este, megacaballero, y yo traigo el cementerio, y aquí creo que venimos ambos iguales, sí, 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 así que, bueno, lo voy a invitar, y ahorita nos vemos en las partidas. Y, bueno, ya me aceptó aquí la invitación, y vamos a ver, vamos a ver qué tal se nos da con el mazo de legendarias, eh, madre mía, 2 contra 2, se viene, ahí está su mazo, como les digo, traía el megacaballero, y, venga, vamos a destrozar, de hecho, este compañero tiene más copas que yo, y, pues, uy, bueno, bueno, no habremos comenzado de la mejor manera, ¿verdad? Un poquito ahí, ahí, se viene, se viene que esa horda nos va a dar muchos problemas, eh, bueno, esos esbirros sin más, madre mía, cómo nos quieren hacer aquí el lío, ¿verdad? A ver, esto no me hace ninguna gracia, ese globo va a llegar, y es nivel 6, no me lo creo, bueno, 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 no pego otra vez, no pego otra vez, eso está muy bien, Y, por aquí, el mago de hielo está rifándose la 1 contra 1 contra el baby dragon, y, pues, parece que el baby dragon salió ganando, pero por poquito, eh, porque tuvo ayuda del duende Tengo lag, tengo lag, ¿qué quieren que les diga? Tenemos lag Ustedes vieron, eh, cuánto tardó en caer ahí mi bandida, y, bueno, pues, yo sé que no es el plan aquí jugar con lag, partidas con lag, a mí no me gusta jugar partidas con lag, pero nos estamos enfrentando gente con sus cartas de nivel 12 Nivel 11, nivel 6, las épicas, como que esto no me da ninguna confianza, eh, como que no me hace ninguna gracia tampoco A ver, ahí está, venga, se viene, uy, 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 a ver, un poquito por aquí, distraemos ahí la horda, bueno, ni tanto Nuestras torres están pereciendo, un poquito, a ver si nos coordinamos más en este combate, mi compañero ya está llorando, es que no vamos a poder, nos están jugando por los dos lados A ver, comenzamos por aquí atrás, creo yo, se viene, de nuevo, la misma, nos la van a volver a aplicar Pues les jugaremos la misma, bueno, mi compañero ahí se la jugó un poquito soltándoles el mega caballero, ¿no? Creo que sí Doble mago de eléctrico para frenar bien ese globo, que se frene muy bien, muy bonito A ver, esto no me hace gracia Ahí está, podemos hacer un buen comeback Se huele, se huele un buen comeback A ver, ahí está, entra con el cementerio, entra muy bien ese cementerio Solté el cementerio, les juro que, madre mía, es que, se los juro, no me lo puedo creer El lag que estoy teniendo no es ni medio normal, eh Si ustedes juegan con este lag, que su papu macoto tiene que estar aguantando Les juro que, que no ganan una Aquí se baja, así, así he bajado de copas yo, eh, con el lag Pero bueno, vamos a ir haciendo una incursión por este otro lado, creo yo Ahí está, bueno, bueno Una incursión por el otro lado, que no salió de la mejor manera que digamos A ver, todavía lo intenta, eh, todavía dice, se puede, se puede No me lo puedo creer, ¿esto qué? ¿Cuándo nos soltaron este cementerio aquí? Uy, 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 estuvo bastante cerca, pero muy buena partida, eh Bien jugado, pero de las mejores, eh, te la rifaste, compañero, porque yo tenía un lag de los buenos Tal parece que la primera partida siempre como que me da lag Voy a empezar a jugar primero una partida de entrenamiento Y después ya entrar de lleno con los combates, sí, sí, sí Así que bueno, vamos a probar el siguiente mazo Le voy a avisar por aquí a mi compañero que vamos con el siguiente Que sería el de, ¿cuál? El de Logbait, vale, Logbait Y bueno, comenzamos esta segunda partidita Ahora vamos con el mazo de Logbait, como podrán ver Y parece ser que aquí no va a parar de caer barrilitos y de todo, eh Porque bueno, estos ya saben que son básicamente mazos de porquerita Porquerita, eh, lo digo con cariño y todo Venga, ahí te va, la primera oleada Bueno, tienen tronco, ya lo sabemos Lo estamos olfateando que tienen tronco A ver, esto no me gusta nada, eh, compañero A ver, muy bien, eh, muy bien Ahí está, ahí está, defendemos, defendemos Bueno, quien dice defender, dice demasiado, eh, porque ¿Cómo nos hizo daño? ¿Cómo nos hicieron daño? A ver, por ahí, un poquito de daño Por acá Venga, entra otro barril, otro barril de los buenos Entra, di que sí, muy bien, muy bien, me encanta Ahí está, una princesa por aquí defendiendo Y otra defendiendo por el otro lado Uy, ¿qué dijo? Ya le pegó a mi princesa Pues no, sí le va a pegar Le pega ese murciélago Maldito murciélago asqueroso Murciélago, murciélago asqueroso Madre mía, a ver Ahí está, muy bien Ese caballero enfrente de la princesa Tiene que salvarla Bueno Si no le soltaran un Un tornado Yo creo que sí se hubiera salvado Pobrecita princesa, eh Cómo la Cómo la odian A ver, se viene Nos va a dar a todo, ¿verdad? Es que, qué bonito es cuando pasa eso Es como que darle un valor de los Mira nada más Dos torres infernales de las guapas Déjame, voy a reír Estuvo bueno, eh Dos torres infernales ahí De la nada Venga, como que no nos estamos coordinando muy bien Que digamos, eh A ver, ahí está Un tronco se viene Tronco otra vez No, zap Pues el zap es más que suficiente Para destrozar mi barril por lo menos Porque mi barril es nivel Nivel, no sé Nivel bajo Nivel 4 Está estándar las reglas de torneo Pero A ver Voy a ir soltando esto por aquí Uy, le pega Le pega Le pegó Maldito Cómo se atreve a pegarle a mi princesa Es que eso siempre me pasa Siempre le pegan a mis princesas Casi, casi Llega a caer Llega otra vez La doble torre Me fascina Bueno, es que tienen dos Tenemos dos para Para darle aquí Emoción al asunto Ahí está Tenemos doble torre Doble barril Venga Pues ahí está Doble barril Ahí está Un barrilito por aquí Ellos tienen doble zap también Así que Aquí todos tenemos de doble Bueno Doble princesa Doble barril Doble Doble montapuercos No, eso sí no Doble montapuercos Eso sí me dolería A ver Ahí está Ahí está Se cae y se muere Muy bien No, no me lo creo Otra vez ese Ese baby dragon Que nos destroza aquí La existencia A ver Ahí está Ahí está Muy bien Defendimos Defendido Defendido Esta cosa me alcanza A pegar desde aquí Creo que no Así que Puedo tirarme Es que no me lo creo Entra esto por aquí No Es que tienen mucho Tienen bastante counter Parece ser Bueno Quien dice bastante Dice bastante En serio Estoy por tirarle Un cohete ese Montapuercos Digo Lanzarrocas Ahí está Ahí está Pues No tengo nada Compañero Voy a tirar un cohete Ahí por tirar algo Pero no tenía nada Así que Se viene de nuevo Pum Ahí está Ahí está Que rico tronco Nos acaban de De colar ahí A ver Es que parece que Ser que no se nos da Muy bien el log bait El log bait Como que estamos Un poquito ahí Descoordinados Y eso que tenemos Y eso que tenemos Aquí de todo Venga Nada mal Bueno bueno El log bait No es lo nuestro No se nos da Muy bien Y bueno pues Último combate En esta ocasión Vamos a ir con el mazo De montapuercos Y ese si me dolió El de log bait De que no lo hayamos Podido ganar Pero es que Era demasiado counter Tenían lanzarrocas Tenían zap Tenían troncos Y pues No se me hace justo Gente Porque nos toca Esa clase de De counters Así que bueno Vamos a ver Vamos a darle por aquí De nuevo a mi compañero Y vamos a ir con el mazo De montapuercos Exactamente igual Creo que ahí si estamos Completamente igual Todas las mismas cartas Solamente que las tiene A un nivel más alto Creo porque Es nivel más alto Creo que yo Está en arena legendaria Mientras que yo sigo En arena 10 Pero bueno A ver Ya lo invité Ahí está Venga Se vienen Se vienen los montapuercos Que esto es bastante visto Aquí en 2 contra 2 Yo por lo menos No paro de encontrarme Mazos de montapuercos Y este es un ciclado rápido Así que nos debe de ir Bastante bien Creo yo A ver Y a ver Cambio de planes gente El mazo de montapuercos Para Para ser sinceros No nos funcionó Y pues dije Venga Se viene Mazo de peca Porque lo valemos Él trae su mazo de peca Yo traigo mi mazo de peca Que ambos sabemos medio dominar Y bueno En este mazo tengo montapuercos Así que pues Ni tan mal Vamos ahí con Con el montapuercos A tope Tenemos minero Tenemos de todo Bueno Aquí también tienen de todo Parece ser Confirmamos que nos defienden Con todo Nos defienden con todo Esta gente Venga De hecho les voy a soltar Una bola de fuego Pero ya Ahí está Para que no se anden aquí Creyendo que pueden llegar Que no llega Que no llega Compañero Ahí está Muy bien Muy bien Me encanta A ver Se viene esto Ahí está Bueno 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 Y también Tenemos por aquí Un golem Un golem Por aquí toca narices Que nos va aquí A estorbar Pero lo bueno Es que yo traigo aquí Mi dragón infernal Que también nos va A salvar Ya No sé Hice verso Creo yo A ver Ahí está Mi dragón va a perecer En 3, 2, 1 Puede ser Lo salvamos Salvamos al P.E.K.K.A Ahí está Salvamos aquí al P.E.K.K.A Un poquito Ahora sí Va todo nuestro ataque Viene Chon, 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 chon Cuando pones un recolector de elixir Por ahí Significa que ya no tienes nada ¿Verdad? Sí compañeros Que ya no tienes nada Que tienes mucho miedo Y que vas a perecer Así que este tipo Está a punto de perecer De lo lindo Ahí está Estos tipos Más bien dicho Madre mía El daño que les hicimos Me encanta Con murcielaguitos Venga Defíndelo con murcielaguitos Yo defiendo aquí con Con tronco Ahí está Y no sé qué hacer Suelte un P.E.K.K.A Lo soltamos Venga ¿Por qué? Porque podemos Ahí va Chon, 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 chon Chon, chon, chon Y voy con un montapuercos Con todo Venga Es que ese mago eléctrico Nos defiende Nos defiende todo Un golpe Un golpe Bien Ni tan mal Adiós Bruja Muy bien Me encanta Ponemos esto por aquí Por favor Tenemos pecas Aquí para regalar Tenemos aquí Mazos de pecas Para regalar Y bueno, bueno, bueno Pues ni siquiera Si pueden con nosotros De hecho Bueno, es que no nos Vengamos arriba Que este P.E.K.K.A. Está a punto de morir No me lo había dado cuenta Le ponemos un P.E.K.K.A. Por este lado Y unos murcielaguitos De estos guapos Guapos Ahí está Muy bien Muy bien No habrá sido Una partida De tres coronas Pero Yo creo que quedó Bastante genial Esta con nuestros Mazos de P.E.K.K.A. Como que ambos Lo sabemos dominar Bastante bien Y se nos dio mejor Que el anterior De Lockbait Y el anterior Que hicimos también De montapuercos ¿No? Muy bien Yo creo que ya quedó Bastante genial Este video Aquí con mi compañero Byvirus Que creo que de hecho Así se llama Un youtuber Bastante famoso Pero este no es Ese youtuber Este es un compañero Que simplemente Se puso ese nombre Así que bueno Espero que les haya gustado Este video No sé por qué Se me cortó ahí tantito Pero bueno No importa Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Pues pueden probar Estos mazos En dos contra dos Estos si funcionan El de montapuercos Como que no El de montapuercos No me terminó de convencer O más bien dicho Como que nos tocaba Mucha gente Counter Bueno Mucha gente Hicimos una partida Pero nos dolió en el alma Nos dolió Y dijimos Mejor el de P.E.K.K.A. ¿Verdad? P.E.K.A. Venga P.E.K.A. Así que bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao P.E.K.A.